Squad, escucha los mejores grupos, los mejores solistas, las mejores canciones. Esto es Los Amos del Universo, con Iván Pemar y Franco Escamilla. He-Man y Los Amos del Universo. Yo soy Adam, príncipe de Eternia y defensor de los secretos del castillo Grayskull. Él es Kringer, mi más querido amigo. Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados... ¡Canten culeros! Eso, cabrón. Ya empezó la gente en él. ¿Cómo estás, compadre? Muy buenas noches. A toda madre, mi querido Iván Femac. Ya estamos saludos para la gente de la Radio Squad, la Radio Independiente y para la gente del Twitch. Ya estamos al aire totalmente en vivo, tanto en la Radio Squad, la Radio Independiente y en el canal de Twitch. www.twitch.tv-franco-escamilla. Ahí ya nos pueden ver. Ya está, ya arreglamos el tema de que ya nos escucha, gracias a Larry. Te mamaste, güey. ¿Qué decía? No, Larry, no sé qué más. No me quise quemar yo solo. ¿Qué era lo que se escuchaba antes? ¡Oh, se mamó! ¡Oh, se mamó! Ya nos escuchó. Saludos al Quezuco, dice la raza. ¿Cómo te quiere la gente, güey? No, y yo los quiero a ellos, y yo te quiero a ti, y tú me quieres a mí, y todos nos abrazamos y lloramos. Carnal, bueno, le mando un saludo a toda la gente que está ahorita escuchándonos. ¿Qué te parece? Te la aviento así despacito. ¿Qué pasa? No, 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 el tema, la relación tóxica, pero, una relación tóxica, pero te voy a decir una cosa, en todos, en familiar, amistad. ¿Cloro con sanitizante en polvo? No, 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 pero no. ¿Es tóxico de la madre, güey? No, no, pero no, 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 en cuestión. ¿Se hace como gas mostaza? No, 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 científica, así, tóxica es una, o sea, tú puedes decir, es que este culero es tóxico. O la carne de puerco mal cocinada. No, no, ese. Los mariscos, que ya están viejones, que se calentaron, se calentaron afuera. Y gotones, hijo, y que te los cojas. Carnal, ¿a poco no has tenido tú, en tu vida, una persona tóxica? O sea, vulgarmente he dicho tóxica que, que te hace que, que dices tú, cuando estoy con este cabrón, güey, o con esta, esta persona que, bueno, o sea, en algún trabajo, este, dices, güey, hasta siento mala vibra, güey. Ok, sí, bueno, primero que nada, saludos a Trasher, Trashhero666, se acaba de suscribir, junto con Chino, gracias, que se acaban de suscribir los dos al canal de Twitch. Mira, ahí te va, hay amigos tóxicos. Amigos tóxicos. Me, me tocó tener unas amistades, que llegaron en un momento de mi vida, dicen que se ve el porno de tu monitor, a ver, no, no es cierto. No, no es porno, es, es una tortuga ninja. Bueno, cambiamos el porno. No, no se ve ni madre, pichos mentirosos. Pichos o sicones. Pichos o sicones. Que, me junté con personas que eran muy pedotas, güey. Ándale. Sí, me, gente que, cuya meta en la vida, y le digo esto con todo respeto, por si es lo que estás viviendo ahorita, no estoy diciendo que esté mal. Sí, sencillamente no iba conmigo en ese momento. Claro. Que esta banda, digo, me junté un par de años, tal vez más con ellos, pero eran de, tenían de broma, que decían, era domingo, chevecitas para ver el fútbol. Lunes de antojo, mamartes, miercolitros, juebebe, sabadrink, y el domingo otra vez para ver el viernes. Y bebiérnese. Bebiérnese, sí, sí. Sí, digo, mira, si no, si eres igual, igual, no, o sea, si eres igual a ellos, igual no, no es tóxico para ti, pero como dices tú, si no estás a, como se, no, no llevas el, el mismo cotorreo, pues igual sí te van a mandar a la chingada. Sí, mira, cuando me junté con ellos, es cuando más he tomado en toda mi vida, eh, que era de una caguama diaria, güey, porque éramos jodidos, obviamente. A ver, espérame, Franco, ¿tú llegaste a tomarte una caguama diaria? Nunca me la terminé, pero si era de. Pero si los acompañaba, ¿sabes qué? Se me calentaba. Y ya me enseñaron, y no, que agarra la del cuello, que pa' que no se cachonde. De los huevos. O tómatela más rápido, sírvetela en un vaso y la metes al refri. Ponle la, la típica fundita esa de foamy o cosas de. Ajá, sí. Para, como el portavasos, ¿no? El port, portacaguama. Portacaguama, sí, hay. Pero si eran de una, un caguamón diario, diario, güey. No digas nombres, pero ¿qué están haciendo ahorita esas personas? ¿No sabes? No tengo idea, güey. O sea, el día que decidí dejar de juntarme con ellos, obviamente se lo tomaron muy mal. A ver, ahora te entrevisto. ¿Por qué decidiste dejar de cotorreo? O sea, ¿cómo fue? O sea, ¿sabes qué raza ahí muere? ¿O te fuiste sorriendo? Primero, ahí te va. Primero, mi santa madre se preocupó y me lo hizo saber porque me dijo, oye, estás tomando diario. Órale. ¿Y qué pedo ahí? Y me acuerdo. El que agarro, hijo. No, pedo lo que traigo. Y me acuerdo muy bien que ella me dijo llorando, no nos venimos a Monterrey para eso. Sí, porque yo en Cuautla no tomaba. Órale. Porque mi papá me rompía el hocico. Entonces, ya estando aquí en Monterrey, mi madre me dio permiso de salirme, de fumar, de tomar. Dijo, vas a ser responsable, vas a trabajar. Y me dijo, no te viniste a Monterrey. Para esas chingaderas. Para hacerte pedote. Entonces, me cayó así como que, ay, güey. Fue la primera en la frente, como se dice vulgarmente. Ok. Después fuimos a una peda, a las puentes. Ajá. No sé si alguna vez te conté de que andábamos siendo coperacha para que pagarle una puta al güey que cumplía años. Sí, sí, sí. Bueno, en esa peda, estos güeyes ya borrachos se hicieron los madrazos. Va. Entre amigos. Entre amigos. Y fue bastante incómodo ver amigo contra amigo peleándose, separándolos, estuvo del nabo. Ese mismo año, en Halloween, me acuerdo muy bien, yo estaba trabajando, güey. Salí a trabajar y uno de ellos estaba fuera de mi casa. Me dice, oye, güey, aquellos andan en una peda de Halloween. Vamos, güey, que la madre. Y yo, ah, es que vengo cansadón. Vamos a esos objetos. Bueno, va. ¿Todavía no estabas casado, sí? No, no. Estoy hablando, tenía yo 17 años, güey. Este, entonces, salí de trabajar del KFC, en aquel entonces, y nos fuimos a la peda y llegando allá, no te lo juro, ni una hora pasó de que yo llegué y se hicieron los madrazos otra vez. El mismo amigo empezó todo el pedo y le dieron un botellazo que le abrió la cabeza y fuimos a dar a la Cruz Roja que está acá, en el centro de San Colas. Ok. Y a Sedeco, güey. Que ahí llevaron a todos porque llegó la policía y se hizo un desmadre muy fuerte. Entonces, me dejo de cotorrear unas dos semanas con la barra de que el trabajo, que la chingada. Un día están afuera de mi casa y hace un chingo que no te vemos, vamos a ir a una fiesta, quiere decir, sí, vamos. Total, chingo, su madre. Una fiesta aquí por la, donde está la Plaza de Toros. ¿Cómo no? Sí. Una de esas colonias. Igual, güey. Era un toquín, eran varias bandas de metal, estaba muy chida la peda. Y se hicieron los madrazos. Otra vez este mismo amigo, que era como el centro de ese grupito, era el lidercillo, vamos a decirlo así. Y la neta, ya que llegó otra vez la policía y la madre, dije, no me está gustando este ambiente. Entonces, les dije, ¿saben qué? Si es estar en casa de alguien, yo jalo. Si es una fiesta, una peda, ya no. Entonces, me dejaron de invitar y ya dejé de cotorrearme. Y ya sabes, pinche puto, pinche mal amigo, traidor. Pero yo me alejé de esa banda. ¿Que era tóxica? Era tóxica de amar. Y te digo, no estoy diciendo que las cosas buenas me pasaron por haberme dejado de juntar con ellos, pero sí me concentré en trabajar, güey. Órale, yo creo que fue lo mejor que pudiste hacer, ¿no? Sin duda. Sí, no, porque si no ahorita estarías todavía agarrándote a putazos ahorita afuera de un toquín, ¿no? O en el bote sacando a mis amigos. Te cuento una que tuve yo, una novia que duré dos meses con ella, que era una chava, digo, no voy a decir su nombre, ojalá que no esté escuchando este programa, pero ella vivía, bueno, en una casa. ¿En qué colonia? Ah, sí, era humilde la chava, era humilde, su casa, pues se da cuenta que se prendía el foco y se iluminaba toda la casa porque era una casa muy pequeña. Y no era foco, era el del refri. Era el del refri. La casa, era fresa la casa. Ah, ahora el refri voy a hacer la tarea. La casa era fresa porque las paredes decían Mave, decían Whirlpool. Qué ojete. Comentario ojete. Oye, la chava era muy insegura y tenía muchos problemas. Yo no tenía problema, o sea, no que no tuviera, tenía los problemas normales, digo. De alguien de tu edad. Y entonces ella de que, es que mi papá le pegó a mi mamá. Imagínate, yo tenía como unos 15 años y te decía, pues chinga, ¿qué te digo? Mi papá no le pega a mi mamá, güey. En las nalgas a lo mejor ahí. Pero ya en la intimidad. En la intimidad, ¿no? Y luego me decía, por ejemplo, yo había dejado la prepa por burro. Y este, no por un burro, por burro. Yo pensé que te andabas cogiendo algo. Y esas chicas que te decían, no entres, mejor por un negocio. Vamos a hacer un negocio entre los dos. Porque tuve un puesto de hamburguesas que no funcionó porque era el hombre más culero del mundo. La servilleta, los gandías, 50 centavos. Los jalapis. ¿Cómo se llamaban las hamburguesas? Banshee's Burger. ¿Cómo? Banshee's Burger. ¿Por qué Banshee's? Y van, y luego me decían Banshee's. ¿Banshee's? Banshee's, como en vez de decir la I, V, van, van, y luego le ponen cheese's. ¿Como queso? Como cheese's, queso. Banshee's. Banshee's, te decían. Yo le ponía Banshee's Burger. ¿Qué apodo tan puto? Tan puto, ¿eh? Por eso gracias a Dios llegó. Si te digo, oye, voy a ir a bailar con mi amigo el Banshee's. Tiene nombre puto. Este es apodo puto, pero es también apodo de un vato, este, de un, de un, de un, de una de un, o sea, de una. No, no. Es puto. No, no, no. Es puto. El Banshee's. ¿Qué, qué puedes esperar del Banshee's? No. Nadie's, el chino. El chino. el negro que hay un chingo, hay un chingo en cada colonia, hay dos chinos, dos negros, dos gordos dos pepes, pero banshees, oye el banshees, este se agarra no seas mentiroso, nunca se agarra putazos el banshees, te hubieras visto bien profesional si hubieras sido banshee con B grande, S H doble E el banshees, creo que es un ser sobrenatural, pero es una mujer, o sea seguir siendo puto pero te digo, entonces ponía las hamburguesas y ella me decía, sigue con tus hamburguesas no sigas estudiando a lo mejor la escuela no es para ti y un día dije, y tenías razón no, la cabía puros pujones, pero yo decía no mames, un día me puse a pensar a mis 16 años que no pensaba ni madre, decía esta morra no quiere que me supere quiere que siga el ciclo que tiene ella en su casa de su casa, a lo mejor poner unas hamburguesas, quería que le pegaras sí, que le pegaras, y a lo mejor vivir digo, no tengo nada contra la gente que vive en casas de cartón, pero a lo mejor se vio en una casa de cartón ahorita entonces yo siento que fue una novia textilla, a lo mejor ella era muy celosa o sea, en aquel entonces yo traía un Erickson Sonny Erickson de Walkman ah, fresa era fresa y me hablaba cada rato de Sonny Walkman que le cabían como 100 rolas sí, sí, como 2 gigas 2 gigas de rolas era un chingo un putazo, güey y la morra me hablaba y me decía este me decía me decía la morra ¿por qué? ¿dónde estás? ¿y quién te habla? ¿y por qué se escucha gente? y era muy tóxica entonces ya lo único que hice fue pues cerrar la cajuela bañar el automóvil en gasolina y se acabó no, no, no terminamos la relación y la morra me seguía buscando de repente llegaba allá afuera de la escuela estuve unos cuantos días en una escuela de esas pagos por eventos eso es que es escuela en la noche y en la mañana venden pollos asados sí, cómo no andan a ese tipo de escuelas abiertas abiertas de que prepa en un día facultad en dos maestría en tres doctorado en una semana porque también no mando sí, doctorado en una semana sentándote aquí una hora y la dejé pero sí se me hace que era una y tuve muchos ejemplos de amigos que anduvieron con viejas tóxicas sabes que siento que debe ser más común el vato tóxico sí me estaba ahorita acordando de dos casos el primero digo mi abuelo materno era de los así viejo de rancho viejo culero güey gacho era culero era que la cena a las siete si no va a haber no, deja tú ahí te va donde le donde le fallaba gacho a mi abuelo mi abuelo era muy trabajador era responsable con su familia nunca les falló con lana ni nada pero no dejaba que mis tías estudiaran más de la secundaria por para qué o sea decía para qué se van a casar y luego van a tener hijos para qué chingas van a estudiar ya saben leer ya saben sumar y restar ya se pueden defender en la vida saben escribir qué más quieren y te digo eso era algo culero y mis tías estudiaron por huevos de mi abuela en paz descanse porque la abuela dijo cómo de que no van a estudiar y fíjate cómo Dios trabaja en todo pero el abuelo le salió una nalguita entonces la abuela lo manda a chingar a su madre y luego no que perdóname que la chingada bueno sí pero nos vamos a ir a vivir a tal lado y las niñas van a estudiar y y porque mi abuelo andaba de pito loco fíjate que el pito loco mis tías tienen carrera no la abuela se puso terca y dijo ahora estudian porque estudian y se ve el trauma lo traía la jefa que era de que la escuela es primero cabrón claro o sea te estamos dando la oportunidad de que estudies a mi hermana también la traían a chingadaso de que más te vale exactos puros dieces porque estamos pagando una carrera o sea benditos a Dios el abuelo estaba chisqueadón gracias a Aznar de culero pero usted se acuerda que era tóxico digo él aflojó para decir va van a estudiar porque yo valgo madre por putañero y todo pero hay muchos señores esto yo lo vi en Cuautla será que la generación que en la que yo viví era retrograda de a madre y había güeyes que decían no nada más a las niñas o sea compañeros míos que decían acabando la secu es que ya acabé o sea mis jefes no quieren que estudie la prepa ¿por qué no cabrón? pues porque ¿para qué? o sea mi papá es mecánico y aprendió talachando en un taller y dijo pues ya nada más con que sepas leer y escribir ya y la secundaria se supone que la primaria era obligatoria la secundaria no tanto en aquel entonces la prepa ya era un puto lujo la prepa era un lujo güey o sea si era fresa estudiar la prepa y carrera cállate los hijos o sea ya un licenciado no lo presumías con todo a los hijos pero también hay familiares tóxicos y yo digo esto con todo respeto pero no me parece justo que digan no, no vas a estudiar oye el familiar tóxico a veces mucha gente lo ve en navidad güey que siempre no lo ves pero el puto fíjate es que no ching sumaya que me la vuelo te la voy a contar de un amigo culo culo es que no falta el familiar que estás en en las reuniones este y caga el palo esa es la frase o sea que todo está bien tranquilo y cómo te ha ido así de que están haciendo carne cómo te ha ido y luego no, muy bien sí güey pero pues nunca traes nada o sea el primer comentario y tú dices ya valió madre este pedo y luego el otro tío pues sí pero yo he perdido si mantengo a mi vieja y ahí empieza la pinche y luego de pues sí güey pero a mí sí se me para a mí sí se me para sí yo sí tengo piernas y empiezan güey algún güey está en cierre y tú así en medio o cuando tú eres el vato no les ha tocado a la gente que no está en Twitch y en radio que tú eres el novio o sea la familia de tu novia tiene pedos güey o sea siempre tiene pedos hay un tío tóxico de que la termina cagando o se pone pedo tú te has aventado un pedo ahorita te cuento una pero te has aventado un pedo con un familiar tóxico no tan directo pero es que recordándola así bien 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 no fue muy directo fue más familia sí era un familiar así de que te digo que estábamos en carne asada y era un tío y llegaba cagando el palo y de esas de que o sea hasta que llega un momento que le dije tío este ya no le voy a romper el hocico neta sí eso fue ayer no 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 pero está cabrón porque dices tú la familia anda bien hombre para qué recordar recordar cosas así de que pues que 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 no que mamá a ti te quiso la típica te quiso más mamá nomás me dejó una ventana de la casa hasta les dejó más cosas pendejadas así pero sí yo tengo camaradas a mí me tocó una historia de un camarada que yo lo acompañé a una fiesta una posada de su familia y se agarraron a putazos entre los tíos entre dos tíos se agarraron a putazos qué bonito y así de que es que este hijo de su pincha madre nunca viene a las a fiestas de la de la de la familia pero nomás viene en diciembre y viene a ser un cagadal y lo y lo sacaron me acuerdo como empiezan las peleas familiares se empiezan a así y luego un envase que cae como que alguien aventó la caguama aquí ya valió madre sabes cuando te das cuenta cuando vale madre cuando y de hecho es muy parecido a la de de quién eres del que dices tú cuando volteas a ver a tu familia a tus dos familiares y uno con el dedo índice le está haciendo así en el pecho así pero duro dices ya valió madre y luego el hijo de uno de ellos agarra una un buen envase y luego otro güey trae una un primio trae una navajilla esa chiquilla victorino y dicen nada más te matan del tétano con un corta uñas con un corta uñas pero sí y digo eso es en familiares cuántos cabrones de aquí que están viendo la novia o el novio sabes que casi siempre es hay suegras tóxicas sí güey acá están en el hijo de puta madre yo la mía la bauticé donatello no seas mamón güey porque güey está gaby aquí abajo güey no 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 mi suegra de ahorita aaa pinche pequeño detalle pinche ronaldo metiéndole tres dedos no te voy a decir una cosa con mi suegra actual me llevo de puta madre buen pedo me llevo muy bien bueno no no otra suegra no es que es real incluso yo hice medio show hablando de esa familia de esa exnovia a la que le escribí la de sin rencores entonces es toda una historia con esos suegros porque eran ojetes pero que era que era ojete contigo o sea era llegar no no entre a la casa de entrada yo no entraba o sea era gasaje afuera afuera sí afuera y ya nada más de repente clic 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 que prenden y apagan la luz que ya métete pues ya métete pues ya metí yo otra cosa entonces hubo un tiempo que que nos peleamos que no o sea que me cortó me dijo ya no sé qué entonces me ayuda un amigo mío a hacer una manta ajá con un dibujo de un personaje que le gustaba a ella y era un así de que te amo perdóname no la pusiste en un en un paso no la pusiste afuera de su casa para que la viera pues no se levanta la suegra más temprano la vio y la cortó la guardó y la otra no no subió no la vio ese tipo de detallitos digo si no no querían que tú popularas se aventaron una peor a ver para mí ya la que me tocó los huevos de manera impresionante era que de repente hacían cenas y le decía ya puedo traer a mi no no pues es familiar el pedo entonces a mí no me invitaban a los cotorreos ok y tenían un matrimonio amigos que tenían un hijo de la edad de esta morra y los invitaban para que esta morra platicara con él con trazas a enamorarse y hacerse pareja como nunca quiso con este wey le trajeron otro y le trajeron o sea le traían garrotes varios para que me mandara la chingada hijo de puta ese movimiento bien cobarde porque la estaban vendiendo hijos de puta constituyendo a tu hija a tu hija con tal de que no sea yo el que se quede ahí y lo lograron pues si digo ahorita con todo respeto pero yo sé con yo sé quién es su hijo ahorita y digo no imagínate la señora vamos a imaginarnos no queremos saber nombres la señora que así en una una borrachera de coñac o de anís de anís dígale a la señora franco escamiela ¿ahí donde lo ves? aquí anduvo le metió los dedos no 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 estuve está subiendo y por qué por pendeja yo y mira este pendejo que gala ahí en teleperform no 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 oye saludos a racaimán que se acaba de suscribir y se mandale una foto donde estás en londres este no pues yo creo que sí han de saber sí obviamente a huevo que es que se lo padre la vida porque después te ven a ti en la tele o te ven a este en los shows en facebook y dicen hijo de tu puta cola wey este se quería pero mira qué bueno no sabes cuánto le agradezco esto es neta a esta familia que me haya puesto tantas trabas que llega un punto en que su misma hija se hartó y dijo es que ya ahí muere ahí muere y ahí ya no la volviste a ver no 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 hizo su vida y todo y lo que decían en el show es cierto o sea me pusieron unos pinques cuernotes de este tamaño y no con el wey que se casó que dices tú no estoy diciendo nada pero lo estoy diciendo todo pero bendito sea Dios que esa relación fue tóxica porque no pasaron ni dos años y conocí a mi esposa qué chingón o sea pasé el tiempo así de luto y luego conocí a Gaby y empezamos a cotorrea la madre menos de dos años ¿también estás tus dos añitos de pito alegre? no porque ya había conocido o sea me la vente tranquilo soy sincero no andabas queriendo agarrar gonorrea andaba trabajando qué bueno por eso te va bien compadre porque usted te puedo quitar el fuego de tu cuerpo solo de los ojos de los ojos fíjate no hemos tocado el tema de los amigos tóxicos digo lo platicamos al principio de Franco lo decía de los amigos pero cuántos amigos es neta bueno pseudo amigos te llegan a tener envidia y ellos hacen creerte a ti que es tu amigo y te son tóxicos o sea malos aconsejadores este no es por aquí güey tú sigue en el Kentucky güey no 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 hagas comedia Franco no te va güey ¿pa' qué te vas a desvelar? ¿pa' qué te vas a desvelar? por aquí mira te ganas tus 800 pesos a la semana con madre pero tienes tu seguro no es que acá a la segura a la segura güey pues Mike Salazar cabrón ¿él fue contigo así? no 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 ahí te va cuando Mike Salazar entró al Unicornio Azul yo tenía ahí dándole como unos tres años o cuatro años entonces yo ya estaba establecido como comediante y este güey era el nuevo y Mike se aventó como año y medio y de repente dio el putadazo en redes sociales y nos dejó a todos atrás güey y se nos fue pero para siempre o sea ya ya no regresó ya nadie lo alcanzó entonces llega un momento en que este güey llenaba el Unicornio y nosotros nos veíamos beneficiados de la gente que iba a verlo a él y la banda le ofrecen a este güey irse al DF me acuerdo muy bien que llegó a contarnos a la oficina y me acuerdo y no voy a decir nombres pero te puedo decir que todos le dijeron no seas pendejo ¿para qué te vas para allá? si aquí ya eres el chingón tú eres el que llena y la madre y yo ya por separado porque este güey nos juntamos bastante yo le decía pues vete güey es que me quieren firmado por dos años y luego y si no pasa nada ya regresas aquí o sea ya sabes hacer comedia aquí la gente ya te conoce la gente te quiere lo peor que te puede pasar me acuerdo que le dije lo peor que te puede pasar es que seas el mero chingón de aquí el unicornio o sea no mames no es un mal futuro y me acuerdo que el vato se lanza a sabadazo y si le fue mal con el representante porque tuvo un representante muy ojete pero se hizo famoso a nivel nacional bien cabrón y ahorita este güey sigue jalando todo el año y le va de puta madre y han pasado ya tres, cuatro, cinco años y sigue sin regresar a los bares y había gente como antes que le decían no te vayas que le decían bueno estás pendejo si tú ya llenas el bar o sea un bar a la semana que llenes es un chingo de lana para que vas allá a pedir chiche fue la expresión para que te vas allá en el DF no quieran a los comediantes norteños y el vato le fue bien en sabadazo yo me acuerdo que era muy querido allá oye y esos comediantes siguen jalando no ya no jalan ya no jalan y que ojete que ojete manden sus comentarios saludos desde Hidalgo, Texas oye dice hola señores soy Sebastián de Zacatecas yo soy la persona tóxica porque anduve con la prima anduve con la prima de mi actual novia y cada reunión familiar se armaba un pedo porque con la prima habíamos quedado como amigos y cuando se enteró que anduve con mi novia pues bueno se me fue la yugula ¿te ha pasado? no o sea de andar con una vieja y que su familiar no pero de que si me cogió a su familiar sí a su tío es que si me resuelvo el nombre pero alguien de mis allegados para no decir si es muy amigo o menos amigo alguien de mis allegados este tiene su novia pero antes de andar con la novia este wey en un bar conoce una morra se la cogió nunca la volvió a ver y que se la topa en una peda familiar era prima de la novia ¿y qué pedo? nada o sea la prima buen pedo es como ah mucho gusto ¿cómo te amas? este wey Juanito pero yo siempre tuve la fantasía de ir a un table y encontrarme un suegro o oye un suegro o un camarada le pasó que encontró una cuñada esta del nabo una cuñada que ¿qué haces aquí? ¿y tú qué haces aquí? no pues yo aquí trabajo y tú vine a divertirme así que cállate el hocico bueno chúpame chúpame el elmión no pero si está cabrón que fino perdón unos amigos míos de de Obregón Sonora me contaron otra de un amigo de ellos que ya para casarse cabrón fueron a un table a otra ciudad y ahí jalaba la novia no chingues y le dijeron oye güey este estábamos en tal lugar así y así y está bailando esta morra y es tu vieja y es tu vieja y luego no se acabó plan de boda y todo lo que sí debo decir que este güey es unos caballeros porque no no chismearon porque se deshizo la boda bueno o sea no dijeron es que esta trabaja en tal lado o sea fue chitón todo la morra a ese le lloraba a este cabrón le decía te lo juro que yo nada más bailo y era mi última noche ya me iba a despedir como la pujitos así me iba a despedir como la lagrimeada así la llena la llena la la boquetes saludos a la gente el Twitch acá pues aquí dice a mis amigas de la secundaria mis amigas mis amigas hablaron mal de mis de mis espaldas ¿cuántas espaldas tiene? pues sí verdad porque ponen de sus espaldas y acá en Instagram si puedo leer algunos sí dice hola Instagram digo Instagram de Twitter Whatsapp hola Franco y Mole soy Omar de Guadalajara y tengo 15 años mi amigo tóxico fue un vato que le hablaba mal de mí a mi novia para bajármela y me la bajó ah que mal pedo esos sí son hijos de su puta madre porque tóxicos hijos de su puta madre esa es la sería la sí mucho güey fíjate no no es tóxico pero yo una chava con la que me gustaba un camarada empezó a cotorrearsela ¿te gustaba el camarada? no 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 y él me llevaba a verla el traía carro y se casó con ella pero bendito Dios conocí a mi señora ¿para qué se gustaba ella? él me gustaba no no me gustaba ella y pues me la bajó pero vato mi vieja tenía un amigo que me cagaba los huevos pero me lo zurraba como tienes una idea y yo le decía ese puto quiere contigo y chingo mi madre si no y yo lo paré un día de culo agárate al chile para nada es mi amiga yo nunca le creí entonces pasan los meses y yo trabajaba en un bar que se llamaba Murú aquí en el barrio antiguo ¿cómo no? y esa noche que te estoy contando fui a audicionar a un bar no recuerdo el nombre del bar como se llamaba pero sé que estaba el Murú a un lado estaba el Café Paraíso se terminaba la calle y en contra esquina estaba este otro bar no recuerdo el nombre pero me acuerdo que fue Halloween me acuerdo que fuimos disfrazados y todo el pedo a tocar entonces estoy en este bar audicionando y luego me pasé al Murú entonces este cabrón cae al Murú yo vengo llegando apenas con los del grupo y lo veo pero así como que chinga tu madre aquí anda este güey y le habla a Gaby aquí está lo estoy viendo está con dos viejas y te lo digo en su cara que no sé ah no man y me marca que ella en chinga estaba tocando ya terminó el set veo putazo ya más perdido qué pedo no es que así así me dijeron que te vieron acá que con dos viejas ah cabrón pues mira aquí están fulana fulano fulano varios amigos de acá de los de la iglesia aquí están están en el bar me acompañaron a la audición y están aquí te paso al que quieras de ellos todos no aquí hemos estado el güey está trabajando quien te dijo esa mamá no no te voy a decir ah pues ya sé quién fue entonces y así acabandito tiene el teléfono este pendejo si en chinga a ver hijo de tu puta no ni más no sé qué la madre lo acabo de ver lo buscaba yo por el bar ya no estaba el hijo de su puta madre cuando le marqué ya no estaba pinche vato le dijo a esa mamá a ver si era chicle y pega dijo pues aquel güey te lo atoran pero no contaba con que tenía yo amistades de Gaby oye y luego qué pasó en la puta vida lo volví a ver ya no se paró no lo voltó te lo juro que está a la fecha hijo de su chingada madre digo para todos los amigos tóxicos les mandamos un saludo hijos de su chingada madre este ahora estás de acuerdo imagínate que no estuvieran las amistades de mi vieja hijo no me creen era tu ¿cómo se llama? tu versión la cuartada era mi mi parada contra la de él contra la de él y ponle tú que a lo mejor no va a creer más a mí pero ya la duda ya la metieron no te acuerdo ya metieron cizaña yo le decía bendito dios estaba en estas personas y dije ahí está tengo seis personas que te ponen doce ojos que te dicen aquí estaba este cabrón yo lo vi y no ha bajado del escenario y no ha andado con dos viejas no 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 bueno una de ellas era poncho bueno a lo mejor poncho tenía el pelo largo y se veía muy femenino andaba maquillado como el de kiss no 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 sé si lo vio con mucho maquillaje saludos a la gente de listra marquen al recuerden que es el ochenta y uno veinticinco noventa y siete cero seis veinticuatro dice mi mejor amiga se quedó con mi esposo eso es ser tóxico no eso es este cancerígena eso es ser puta eso es puta y cancerígena puta y ojete no hay un chingo de no me acuerdo quién me dijo eso hay muchos culos porque habrías de buscar uno que ya está palabrado claro y eso se lo digo mucho a muchos amigos que siempre se quieren coger a lo mismo que hay alrededor cuando hay tantas pinches como dijo Simba detrás de aquellas montañas hay más carne oye espérame tengo que leer esta dice se llama me faltó oxígeno al nacer dice desde el nombre ya vamos ganando día a día me juntaba con los amigos bien locos y de puro pedo nos robamos un becerro nos cacharon y tuvimos suerte nos hablamos de entrar al bote después de eso ya no quise salir con ellos y los objetos me madrearon en el carro pero quién se roba un becerro quién se roba un becerro y se lo coge eso no lo dijo dice hola Franco y Mole mis dice mis ex amigas tóxicas le dijeron a otra mujer que se estaba volviendo una de mis mejores amigas que me había acogido a un güey pero no es cierto lo único que pasó fue que fue un beso nos pasamos a un cuarto y ya a partir de ahí dejé la facultad ya que esas morras empezaron a tirarme mierda por toda la escuela todas eran populares todos les creyeron que yo era una puta pues bueno a ver espérame cómo déjame le voy a mandar un mensaje a mi vieja ¿qué? ¿qué? le voy a mandar un mensaje a ver cómo se llamaba que te dijo que yo andaba déjame ver si saco el nombre ahorita lo quemamos al hijo de su puta madre espérame espérame me estoy contando esa anécdota este y si espérame 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 hasta ya lo leyó a ver si me inscribió Nico gracias Nico Nicolás chinga tu madre gracias gracias Nicolás hola Franco y mole creo que la oye oye Nico hasta nombre de pinche de de puto menos menos los demás Nicolás que nos están escuchando oye dice dice creo que la tóxica soy yo porque me cogí al primo de mi novio muy bien por varios años al primo de tu novio y me casé con mi novio claro que en las reuniones familiares son todo son todo un caos o sea esta vieja se estuvo ¿saben? si se estuvo cogiendo al primo de su novio después anduvo con su pues que fue antes de tu novio creo yo si fue antes digo no hay pedo pero si te lo cogiste andando con tu novio es muy puta muy muy te iba a decir otra tóxica tengo una prima Vanessa le mando un saludo no recuerdo el nombre del novio pero tuvo un noviecito cuando estábamos en prepa prepa si que de hecho te cuento así breve este vato mi prima lo quería cortar y este güey la amenazaba con que se iba a suicidar el vato el vato tóxico es que si me dejas me voy a matar y que sin ti no quiero vivir entonces te andaba toda pincha estresada ese es tóxico capaz si se hace algo este pendejo y la neta sus familiares y amigos yo le quería decir pues déjalo que se mate el hijo de su puta madre pero estás de acuerdo que una persona suicida pues es algo delicado claro claro o sea si decía yo ay güey si se mata si ajá que tal si se mata el pinche trauma para mi prima y para nosotros no también de que me hubieran callado los cinco si era un tema delicado y este güey la amenazaba con que se iba a matar entonces un día esta morra mi tía las llevó a cenar a no sé dónde entonces como no teníamos celulares no tuvo manera de comunicarse con ella entonces ya para cuando llegó a su casa muy de noche este güey le habla acá llorando y la madre que se tomó unas pastillas y que nada más hablaba para despedirse y la chingada mi prima toda vuelta loca y luego qué pedo le hablan le hablaron a los familiares para decirles que este güey se tomó unas pastillas y la madre y ya llegó la ambulancia y le hicieron un lavado puro pedo se había tomado puras pastillas bendito Dios que no eran mortales puras melubrinas pero ya lo enterraron este cabrón y ya fue así como que lo tenían en observación porque sí intentó hacerse daño ¿estás de acuerdo? claro pero bueno antes de que hiciera todos estos desmadres mi prima me dijo es que estoy hasta la madre de este güey no sé qué hazme un paro y andábamos en una fiesta juntos y le dije ¿sabes qué pedo? yo soy bien malo para pelear ese pedo o sea no soy bueno soy cinta blanca pero me dijo no hay pedo él no te conoce y él es de otra escuela entonces pues o sea sabe que eres mi primo pero no sabe quién eres pues tú nada más planta tele y yo me van a poner unos putazos chingada más y entonces yo un buen pedo de que hijo de tu puta madre deja a mi prima en paz y este güey medio me la compró y después me entero que más bien me la perdonó me dijeron que este güey era una furia para tirar chingada y otro güey que lo conocí me decía diablo te iban a partir tu madre te iban a poner una rista de madrazos de puta me dice yo nunca te he visto pelear así pero he visto ese cabrón te hubiera matado y el vato se fue y quien lo viera tan chillón güey que se andaba queriendo tomar pastillas y la mano oye y no te ha tocado te voy a decir una cosa ese tipo de cosas es tóxico lo que acabas de decir eso es la toxicidad totalmente cuando ya dicen eh te voy a afectar a ti y me voy a chingar yo pero para afectarte eso no se vale no 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 eso es toxicidad a la máxima expresión fíjate pero el mil por ciento te la cuento una había una conocida mía que el vato un vato le tiraba el pedo el vato era de armas tomar era un güey de esos rancherones peligrosón peligrosón traía su trocona yo estaba morrillo y la morra siempre le decía a su mamá es que yo no quiero con él no quiero con él no quiero con él y un día pasó el vato y que se la iba a robar y que se le iba a robar y se le iba a robar un día le disparó a la casa un balazo en un sillón no estaba nadie estaba estaba muy culero el vato y la vieja a final de cuentas se fue con él le hizo dos morrillos y luego la vieja se regresó a su casa como dijo ándale métemela y este ya déjanos en paz este pero si también hay viejas que si para que le pegan a la mamada caen en lo que es este la toxicidad ¿qué haces con un pinche loco con pistola güey? si pues es que hay viejas que tienen que aguantar vara pero no un policía si pinche policía lo agarraban y el güey pues tenía lana y les daba dinero a los policías les compré el carrito que bojela que nunca pase eso ¿qué onda Franco y Mole? saludos desde Shanghai Shanghai a tu mano soy Lalo de Chihuahua platíquenos historias déjense mamada puta madre estamos plantando historias pendejo te leo una dice Eugenia Vela vía Twitch yo tenía una ex jefa que andaba con un señor casado que trabajaba en la misma empresa que nosotros los dos años que estuve ahí fue horrible puro drama y círculo vicioso porque le prometía que iba a dejar a la esposa por ella y obviamente no hasta más hijos tuvieron y los que teníamos que aguantar ahora éramos nosotros oye eso es cierto cuando cuando alguien de tus conocidos anda con una persona casada híjole yo échala échala le voy a dar un saludo a mi amigo el pollo al cabo que ya no vive aquí el güey vive en San Antonio no sé si nos escucha pero este güey andaba quedando con una separada porque le decía la casada es sagrada en mi pueblo estás dando permiso para que te maten no 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 es que nunca estuvieron casados o sea vivían juntos y ahorita ya no viven juntos entonces dice no mames o sea no es casada y yo no sé tienen morridos en común no sé no sé si tenían hijos pero este güey va a casa de la morra y dice que llegó el ex güey pero llegó acá pegando la puerta y que estaba ya sé que hay un cabrón allá adentro lo voy a matar y aquí me voy a quedar hasta que salga y este güey oye tienes una una salidita de emergencia la del perro o algún amigo judicial y luego ¿qué pasó? me habló desde el baño desde la casa de esta morra guarda estoy en el baño que lo chingada y yo voy a estar hoy para allá a ver no sé güey me acuerdo que le pedí el paro a Tavo un vecino que era una furia para los chingadas déjame le digo a Tavo a ver si está ahora es policía y fuimos a recogerlo ya no estaba el vato y acabo que abrió la puerta del taxi este güey y bajó a correr y se metió a ver pendejo y yo decía estamos viendo dramas ajenos claro y yo decía tú eres el que se está cogiendo y nosotros estamos pagando estas mamadas los putazos güey y luego después ya la burla era ¿qué hacías en el baño? chico si la puerta estaba cerrada ¿qué más te daba? estar en la sala hablando hablando en voz alta vente y trata a los muchachos y trate tres camionetas y cuatro cuernos va a valer madre ese pedo este pedo va a valer madre y ya el vato se va pero no este güey en el baño ven por mí no va a ver no está la chingada ese pedo les voy a dar un consejo me da mucha risa y curiosidad mucha mujer que que todavía se la cree güey digo y es tóxico este pedo la típico que estás tú con una mujer muy guapa no tú o sea ni yo otros güeyes y que te dicen uno que es casado y que te dice la morra eres casado y hay güeyes que que son muy mentirosos yo creo que la mejor forma es decir sí no para no para tirarte el palo ni nada pero viejas caen güey o sea de que les dice el vato ojo les voy a aventar les voy a aventar el tiro y les espero que me aplaudan y me digan gracias mole son digo un poquito saliendo un tantito del tema y luego me vuelvo a meter es el casado se vienta ciertas frases es a ver vamos a una y una es una y una es primera vez te dice la morra bien buena digo yo no que la has aplicado pero Iván cuando nos vamos a contar tú y yo sí así que qué onda es que eres casado es ya no estoy ya no estoy bien con ella ya duermo en el sofá esa es la primera estoy una más con ella por los niños por los niños esa es la típica wey la típica ya no ya no tenemos sexo sí lo más quiero a ver avéntate una no 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 es que es una variación es que si estoy casado pero traemos un chingo de pedos traemos un chingo de pedos yo siento que ella me engaña ajá o sea ella me engaña yo soy la víctima entonces cógeme para quedar iguales ándale es la de el abogado me falta nomás que me dé dos copias de algo para firmar traigo ahorita un pedo en mi trabajo porque acabo de sacar una casa y está en nombre de ella sí otra es no me quiero salir porque nos vamos me puede quitar todo y nos vamos a vivir esas son las típicas oye que hasta le dicen a la morra voy a andar sin dinero no tengo ni donde vivir pues acá vives conmigo y yo te mantengo dice el amor del vato ah cabrón no pues qué clase de hombre sería si permiso sería un barbaján no chicas que están escuchando ahorita no las compren son las mismas esas y si te la y si la compras ya sabes a lo que te tienes de que te van a meter la pipí pero no se van a ir contigo es que sabes que carnal no creo que sea culpa de la vieja y tal porque por ejemplo es culpa mía que Cruz Azul no sea campeón no o sea pero yo sigo alentando claro es culpa mía que la selección la eliminaron en el cuarto partido no y yo tenía toda mi esperanza y mi fe en ellos claro porque yo quiero creer que algún día Cruz Azul va a ser campeón que México va a jugar el quinto partido pero no es mi culpa que ellos no hagan lo correcto entonces hay mujeres que dicen chingapos yo estoy enamorada y quiero creer en este cabrón lo voy a dar al beneficio de la duda a mi se me hace una putada de parte del vato que no se hable al chile les digo esto en todos los hombres dicen que en la guerra del amor todo se vale no es cierto todo se vale siempre y cuando no afectes va o sea voy a andar de puto pero le voy a decir al chile tú nada más tú nada más eres la nalga nunca va a pasar nada y así ella acepta y hace un convenio entre ellos y la otra sería ir a decirle a tu vieja oye traigo la nalga no lo vas a hacer culito entonces no se puede tener una cosa o la otra eres grande Franco eres grande es cierto no se vale decir mentiras yo creo que mira no está bien pero si eres un güey casado y te tira el pedo una vieja que te gusta y le dices estoy casado tengo hijos no me voy a ir contigo solamente tengo la pipí para ti y así te dice ella va ya es pedo tuyo pero ya como dices tú no dijiste mentiras como decía don Mauro un comediante español mi corazón es de ella pero el pito no tiene dueño el pito no tiene dueño que buena solo la mitad es tuya dijo bueno acabo ay güey que me acabas de contar no me acuerdo si era un meme me lo acabas de decir a mi vieja esos que ponen en facebook ya ves que la gente en facebook le gusta compartir mucho un texto siempre y cuando lleve fondo de un color y letras blancas claro no se puede ser cualquier pendejada pero si trae ese diseño ya lo comparten y decía un aplauso por aquellas mujeres que le podemos dar las nalgas a nueve pero el corazón solo a uno hijo de su madre y me decía ella no 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 se refiere a la que anduvo de puta y después se logró claro y le digo no se entiende perfectamente que es lo voy a coger a otros pero a ti te amo si digo no está chido no está para el vato para el vato no está chido eh nada chido y yo sé que muchas nos están escuchando si cabroncitas yo sé que nos están escuchando cabroncitas que esas cabroncitas cabroncitas que están dando el fundillo pero el corazón lo tiene un vato que en este momento nos está escuchando y él cree que lo amas que lo quieres y sabes que ayer te removieron el atol entre varios te hicieron el rusty trombón te hicieron la cazuela la de la la bolsa la bolsa con moscas conoces el grupo midachi midachi creo que se llama no eso no eso es una marca de clima no no ni tampoco de tele eso suena como algo así la gente que nos escucha de sudamérica sabe de quien hablo son creo que son argentinos no te quiero mentir pero es un grupo que hacía tipo Lalo La Changa en paz descanse y todos ellos como Wichivan como Wichivan ajá era un grupo y entre ellos había un güey no recuerdo el nombre del que trae un monólogo muy bonito de que cuando él era morro lo llevaron a debutar con una prostituta que era una de raza negra que era muy famosa en el barrio y su papá lo llevó para que él tuviera su primera relación sexual y cuenta lo traumático que era para él yo me cagué de risa algún día les contaré el día que mi papá me dio un table pero bueno me dio mucha risa una frase que dice que la negra así dice él en el monólogo que dice que recuerda que le pidió un beso y dijo no porque el beso involucra amor la negra dijo dijo la prostituta y luego bueno entonces que podemos hacer dijo pues lo que sea pero por el culo no que ese es de mi novio era fiel era fiel al culo al culo dijo trabajo en el talón pero el culo es tuyo mi amor entonces el vato podía presumir con sus amigos así como la ves el culo no más es mío ese es intacto ese nomás lo toco yo salud daddy brieva dice si daddy brieva creo que si es él y se saca la nota de tu papá no para la otra para la otra dice franco mole soy tóxico por decirle a una amiga cuando tenía 19 que no andé con un señor que le sacaba creo que 14 años y tenía un hijo dice soy tóxico por pues no sé daddy brieva si es él gracias gracias de mi dachi este hijo de su pinche madre está la gente oye las viejas están opinando si a ver dice soy daniela de guanajuato una vez un ex me dijo que si lo dejaba me mataría a mi a mi madre a la madre saludos para cristian super fría la vieja saludos para cristian hola franco y mole nada que ver con el tema bueno entonces chingue su madre dice en mi caso la morra que me gustaba la cautivé y empezamos de cachondos la cautivé chingas a tu cautivada chingas a tu madre dice y el pedo es que nunca me dijo que si fuéramos novios me pasó el pack pero me enteré que no solo me lo pasó a mi entonces la quise dejar pero cada que intentaba ella regresa y me alborota el pito saludos a Tultepec Estado de México ahí te va para los hombres cachondones cabroncetes cabroncetes esto lo he escuchado varias veces me pasó el pack pero también a otros amigos y dicen ah pinche puta ahí te va a cuantas morras les has pedido el pack solo a una nada si solamente a una se lo has pedido y te lo dio que digo que golazo que la primera vez te lo den pero mi creer es nunca o difícilmente vas a ser el único que ha visto ese pack claro esa es mi manera de pensar entonces no te pongas así como celoso o posesivo porque tú tampoco es así como nada más a ti te lo he pedido mi amor no 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 si has andado pidiendo muchos packs no te cagues si ella se lo ha mandado muchos güeyes y no quiero decir que las chicas que se tomen fotos y las manden por packs sean putas no lo estoy diciendo pero un 78% de las mujeres que se han tomado fotos para packs se lo han mandado más de dos o tres veces a una a distintos güeyes yo sabes que creo que deberían ser más inteligentes mandando el pack a ver ser más honestas yo propongo mi querido Iván Femar que si una morra te va a mandar el pack todas las fotos traigan marca de agua atravesado ándale que diga Iván Femar ándale atravesado así o sea que se vea el busto todo lo que quieras ver pero aquí en la pancita se ve y acá se ve otro y acá se ve otro y otro y otro y ahí dice Iván Femar si algún día ese pack sale a la luz o sea si tú andas de culero compartiéndolo vamos a saber a quién se lo mando y muy buena ahora imagínate que luego a mí me manden un pack y diga Iván Femar pues si nada ese se lo mandará hasta el amor no como crees te lo puse yo digo que el pack debe ir firmado tienes toda la razón con el nombre el que lo pidió claro porque ahí ya te proteges exactamente así el vato no lo va a andar compartiendo y si lo comparten que es muy marico se los digo caballeros no se deben de compartir packs lo siento pero no mamen porque cuántas morras no hay que quemar en redes sociales pues que venga el nombre del que lo compartió a huevo así también los papás de la muchachita van a saber quién fue el hijo de su puta madre y a quién le vamos a poner la que manda a su hija y ahí sabes a quién le vas a ir a poner unos putazos me parece legal muy buena me gustó señores propuesta muchachitas pónganle marca de agua propuesta el señor Franco Escamilla marca de agua para los packs con el nombre con el nombre completo del vato va a haber mucha vieja cabrona de que 0102 no 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 el nombre del que se lo mandaste hijas de su chingada madre ya las veo poniendo la mole y mandándolo para varios lugares chingados pero bueno saludos Franco para presidente aplauso aplauso es una innovación lo que acaba de decir Franco Escamilla dice la gente oye está la raza bien prendida dice ejemplo de toxicidad a mí a mi a mi parecer yo fui el tóxico en una relación después de más de dos años de relación mi novia me puso el cuerno y yo por venganza me cogí a la prima que vivía las dos en la misma casa siendo foráneas provocando una pelea entre ellas y los papás también se metieron al conflicto entonces no el fue el del el tóxico es que habiendo tantos culos con todo respeto para que te metes en ahí no si para que destrozar familias totalmente de acuerdo oye nada más de volada gracias a César vía twitter arroba la radio squad dice que es Miguel Dani y Chino los que hacen mi dachi y el que hace el monólogo es Daddy Brieva que nos habían dicho saludos desde Misiones Argentina esto es lo chingón de la radio squad de volada hay alguien de Sudamérica que nos escucha y nos dice se llama así pero deberías de leerlo así como los argentinos no me sale no me sale del tor que nos estás cagando que nos estás cagando a todos si tienen chance busquen en youtube mi dachi este monólogo de Dani Brieva es genial es genial se me hizo muy grande si sale en youtube bueno hace años lo vi antes de ser comediante yo veía videos de estos weyes y de Lelutier a la madre pero si hay unos muy bonitos y Argentina tiene unos comediantes saludos a mi canal Radagaz a Sirulnik el Radagaz te me sacó un insulto muy bonito a ver sos un hijo de un vagón repleto de putas sos un hijo de un vagón repleto de putas eso es un insulto genial eso es muy y fino un vagón repleto o sea imagínate un tren hay un vagón que viene en puras putas o sea viene repleto de putas y de ahí saliste y de ahí naciste tú joder la chingada oye este si me dio miedo dice fan tóxico el que descubre de donde se transmite la mesa ay buen hijo de su puta madre que llegó y se nos paró a Carlos ¿en serio? aguanta Argentina dice José Manuel sí 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 ¿ya has tenido fans tóxicos? no nada más ese güey pero tengo entendido que su intención no fue mala es un chavito que se quiere dedicar a la comedia y este y esto sí lo voy a comentar pasamos por algo raro porque ahorita yo ya no estoy invitando talento nuevo a abrir los eventos ok porque ya son lugares más grandes porque la gente nos exige un nivel en el show y por eso está la Diablo Squad que son comediantes que hemos calado en distintas ciudades que sabemos que funcionan a nivel nacional e internacional me atrevo a decirlo conozco el show de todos mis compañeros y no vamos a subir experimentos en eventos grandes y ya es muy común que de repente oye Franco yo voy empezando en la comedia este me gustaría abrir tu show en el Galerías por ejemplo entonces les explico oye carnal pues perdóname pero no se puede porque es un teatro importante porque la gente pagó un precio bastante alto y porque ya traemos quien va a abrir es alguien que ya está calado nosotros que ya está calado y uno de ellos me comentaba que me decía no es justo a poco cuando te ibas a empezar no nadie te apoyó y yo le quería contestar lo que se me decía pero Brian estaba risa y risa porque le digo mira que hijo de puta no me veo yo hablándole al director técnico del Cruz Azul diciéndole oye quiero ser futbolista me dejas debutar en liguilla con usted si estás pendejo claro si o sea no tienes que pasar por un proceso entonces le dije al muchacho mira yo empecé en un bar y nadie nos dijo tú vente y ya cobra y ten este teatro lleno le dije no se empieza en bares se empieza en restaurantes en casas yo empecé de mesa en mesa o sea así pendejando entre las mesas le dije ese es el proceso normal le dije sorry pero no puedo poner a alguien a debutar en un evento ya de estas magnitudes digo yo todavía hasta hace dos tres años si apoyaron y a un chingo debutamos a tenemos la cuenta en cien comediantes pero después también la gente nos decía en redes sociales todo chido pero el wey que abrió se pasó de madre y si se quedan no dicen nada más esto estuvo culero no 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 dicen franco el show estuvo culero por este pedo digo si nos reclaman hasta por el ancho de las sillas no mames por dios santo porque no hacen un lugar no sé por qué siempre sale la voz de Chris porque no hacen el evento en otro lugar las sillas aquí no quepo tú llegas hijo tú chico no ya para que pero si les digo neta hay un proceso que seguir porque ahí te va muchos morros que debutaron así les fue muy mal y luego se agüitan ya porque dicen no no vale más o también se confunden porque la gente que va al teatro a ver comedia viene con una mentalidad de que quiero ver comedia y se ríen o sea porque dicen luego reírme y luego dicen me fue bien aquí pues ya soy la mera pirinola soy la pirinola y van a un bar y les va mal 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 y se agüitan y dejan de subirse al escenario por eso hay procesos no es mamada tienes toda la razón hay un proceso nadie debuta en liguilla eso chingón dice saludos no mames voy llegando ya me está que dice pues agregadas a pinche gordo o sea diciéndolo al güey o a nosotros si hablando de tóxico pues ahí la gente nos está mandando su no mames que ya son las once ya nos pasamos ay con su pinche madre oye pues aquí nomás nos falta el pinche cartón y la carne asada un día hay que hacer otra vez la peda 2.0 órale jalo parece bien el próximo martes jalo va jalo nos invitamos el próximo martes hacemos una mini peda virtual otra vez jalo y este pues tranquilona digo la vez pasada si te mamaste como 3 botes vea güey si de los grandotes y todavía así la mi el tuyo jajajaja o sea me tomé tus tus extractos que desagradables hoy no si la banda dijo que ya jalaron si la otra semana hacemos una mini peda no nos invitara un rosario hijos de su puta madre porque nadie jalaba si güey pero como era peda no y todos suben su fotito así en instagram de su pedita si como la vez pasada que nos tuiten sigan a la estación arroba la radio squadra arroba la radio squadra a ver que es esto ah no no arroba la radio squadra ahora pendejo asusta oye güey suena a una tierra pues ahora hay agua mira agárrate los audífonos así le hicimos a los huevos nosotros mira voy a caer el hocico ¿tienes abierto el canal de youtube? no se ni cual es no no esta abierto ¿es el 4 acá? ¿no esta abierto? están abiertos todos ahora de hecho ahora el teléfono suena de aquel lado el teléfono está acá ajá es el 4 ah el 4 sí déjame nomás checo pásale 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 con confianza compromiso compromiso saluda a la gente es el culo de poncho de anda en exclusiva si quieres me quito si quieres me quito ahí se escuchó ahí que tronó algo ahí volvió a tronar ahí ya tronó bien ahí tronó otra vez se sigue oyendo a la tierra se sigue oyendo a la tierra ok déjame el lado de los ruby se sigue oyendo a la tierra ruby ayúdanos ruby está echando pata ruby pues no sabemos el 5 y 6 que canal es el 5 es para que suena en radio squad mira ahí suena en radio squad ahí suena en radio squad ahí ya no ah no ahí ya suena ok es que eso lo estaba generando el el la computadora esta ajá que es el youtube al momento de entrar el mix se refiere que hace la tierra pero cuál es el de youtube el 7 y 8 no 1 y 8 sí pero mira lo voy a quitar ah ya no se escucha ah ya no se escucha la tierra ah ya no se escucha efectivamente entonces es el canal 7 y 8 ah dale acuérdate hasta el 7 y 8 está metiendo tierra para que le digas de favor de hecho es el lado izquierdo ahí se escucha los dos se escuchan ahí se escucha sí pues mira ahorita no estamos haciendo la compu lo voy a quitar para los últimos segundos los del programa ya se chutaron todo el programa con una tierra pinche tierrotas pinche tierrononón no pero ya se arregló ya se arregló es un malito puede leer esto mi querido claro que sí puedo leerlo para saludar ahí a nuestros patrocinadores bueno saludos a Checo Mejorado y Poncho Danda que aquí están en cabina ya vamos a despedir Mole tiene ese evento en el Sara García señores de Monterrey apóyenme el 27 de julio estaremos en el Sara García ahí va la venta de boletos este jueves regresa Tabito a la venta de boletos el jueves viernes y sábado a partir de las 10 de la mañana de 10 a 2 estarán en taquillas del Sara García la venta de boletos vayan hombre una vuelta que tengan ahí compren su boleto yo sé que se va a llenar ese evento y les traigo un show muy chido traigo un show preparado de hecho que varias razas me lo pedía que es el de la zumba y la carne asada y la carne asada un show chido al tiempo que dijiste el de la zumba Aaron Bridge publicó el de la zumba en Twitch ya se la sabía el hijo de puta si ya se la sabe el de la zumba no pero si la verdad se la van a aventar chido la gente este show me lo he aventado pocas veces en Monterrey y sobre todo lo voy a extender vienen cosas nuevas que acabo de meter por el culo para que vayan a ver no el de Coppel no lo voy a sacar dicen que quien es el de la zumba de Mike Salazar ni el vampiro fronterizo me lo voy a aventar vamos a despedir la señal de la radio squad la radio independiente siganla en la estación arroba la radio squad en instagram y en twitter al señor Iván Femat arroba la mole la mole chida y síganme en instagram como mole 82 a un servidor síganlo como arroba franco guión bajo esca y en instagram como franco es que me oficial este domingo déjenme les doy la exclusiva tanto para Twitch para radio squad este domingo voy a subir el mismo monólogo contado tres veces chingate esta les voy a platicar tengo como mes y medio que escribí un monólogo que es para youtube no para el show y lo grabamos en Veracruz en Jalapa en el la ciudad de México y en Guadalajara en esas lo hemos grabado y no me decido por cual subir va porque desgraciada o afortunadamente cada vez que lo cuento sale un chistito nuevo o quito otro y la madre entonces yo le enseñé como a 15 personas los tres videos que tenía y esto es real cinco me decían este es el que está más chido cinco no el segundo y cinco el tercero yo puta madre entonces metí otro en discordia me dijo no sé Poncho dice que el segundo yo digo que el primero y así nos fuimos Checo dice que el tercero entonces grabé otra vez y me dicen está mejor este no está mejor este otro y es el mismo monólogo entonces lo que voy a hacer dije chingue su madre la gente que decida va a decidir entonces voy a subir a youtube una versión a facebook directamente no como enlace directamente a mi facebook otra versión y al instagram tv otra versión porque en twitter no me deja subir el monólogo dura 10 minutos ok y no me deja subir un video de 10 minutos al menos tengo entendido que no se podía entonces voy a subir las tres versiones para que no se saquen de onda que digan chinga pues es el mismo y con diferente ropa es el mismo monólogo y la diferencia es uno o dos chistes pero es el orden en que se contaron la expresión corporal el acento porque traté de distintas maneras y se los juro que no puedo decidir cuál está más chido yo creo que los tres entonces no habrá quienes sabes que creo porque este experimento así lo hice el que veían primero es el que le gustaba más ok si les enseñaba las tres versiones no el primero está más chido pero tiene sentido porque ya escucharon los chistes claro y los cambios que le agregas y tampoco podíamos editar para meter los chistes que si jalaban de otras versiones que en otra no tenían no se pudo de otra manera y no lo vuelvo a hacer así no lo vuelvo a hacer así porque se los juro que tengo más del mes queriendo subir ese chingado monólogo y ya lo odio ya me cae gordo ya lo vi ah chingate ya no lo quiero revisar porque cada monólogo se revisa de perdido unas 15 veces ay cabrón de perdido compadre para ver si está bien o si no si no me gusta no lo subo y como este me gusta pero no estoy seguro cuál entonces van a ver en YouTube van a ver en Facebook y en Instagram espero ya que este domingo se suban se iban a subir este domingo pero llegué muy apresurado este llegamos de Guadalajara y me quedé dormido me desperté a las 5 a la tarde 6 y de que que terminé de editar me dieron las 9 dije ya es muy tarde para subirlo porque precisamente es de la serie de Luis Miguel a huevo y entonces ya venía el capítulo dije no 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 me la voy a cagar yo solo dije me espero un domingo más pero vas a hacer tres veces el mismo monólogo ya ustedes dirán cuál les gusta más retitúenlo compartanlo o véanlo y denle ahí manita arriba bueno entonces despedimos la radio squad la radio independiente se quedan con la música selección de Richie Garcés gracias por su apoyo y nos escuchamos la siguiente semana habrá pedita virtuales hasta luego señores la radio squad entonces cuídense mucho radio squad los esperamos la próxima semana con más de los amos del universo solo por radio squad la radio independiente